Muy buenos días amigos les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Resident Evil para la PlayStation 3 HD, esta es Resident Evil 4 esta sería la parte 8 creo y nos habíamos quedado aquí comencemos hoy miércoles, estos no salían acá, espérate quiero ir un rato ante el bubonero para ver que me puedo conseguir al menos recargar o trucar mis armas, algo me ha chocado tan lejos el bubonero la voy a hacer larga el capítulo, vamos nomás por este poss anxious no, muer, muer, muer 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 muerse muer 맞아 muer muer ideas A ver, uy no ya me acorde, ah su mancha esta vaina de acá. El que está enjaulado nos va a fregar. Esta es una de las partes que más odio del juego, porque al inicio es muy difícil. Por algo quería ir a ver al buhonero, no tengo la munición suficiente para poder derrotarlo. Máquinas, vámonos más, como no sopro machos. Tú quédate acá Ashley, no quiero que te mate. Pero que fail con el capítulo anterior, ¿no? Sherry. Y este de acá, lo ponemos acá. Para que solamente mi vida se me quita un poco y acá se llena todo. Esta máquina, ahí está el payasazo. No. 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 Ven. Ven para acá, concentración y peligro. Cuidado, esta vaina va a estar a tranca. Ay, intamare... Que odioso, de verdad. Aún así vine por acá... Aún así vine por acá... Ay... No sé... Ay... 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 ¡Sumale con un odio! Bien caracho payasasa Lo matamos Muy bien, ahora sí Qué raro, me pareció ver munición de escopeta por acá ¡Mátalo! Murió rostizado Mucho más Por acá, ahí está, mira, espérate ¡Oh! Se cayó la munición, la cagada Nunca había hecho esto, de verdad, nunca Primera vez, es que está en HD y se aprecia mal los entornos, pecados Acá creo que están los que lanzan, eh... Dinamita Ven por acá allí ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Suscríbete! ¡Mátalo! El que lanza dinamita ¡Uy, acusado! Ahí explota, ahí, ¡pum! Se murió Ven allí Uy, no, acá había comenzado la peor pesadilla ¡Yu, yu, 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 yu! Revivir otra vez el horror De Resident Evil 4 Resident Evil ¡Evil! ¿Cómo miércoles se diga, yo no sé inglés? Ahí está No, acá comienza ya lo malo, tenemos que escondernos Y asegurar todo ¡Vamos! Porque lo más difícil acá es por Ashley Tengo miedo que... Tengo miedo que... Que la maten, pero la pueden matar ahí no, ah ¡Suéltame, payasasón! ¡No! Morir es vivir, quiero matar Ah, ¿quieres matar? Ahorita, ahorita vas a matar, no te preocupes, causa Veamos Vengan, para todos hay payasasón Le voy a dar por su carroño cada uno. Su macho, ahí vienen más todos... ¡Hola miércoles! Muy bien. Y activemos esto de acá. Ya, lo que da más miedo son los que tienen la guadaña. Ay, ¿por qué me salí? Vamos a ver, lleven para acá. Ay, payasas, no te asustes, no te asustes, yo te voy a proteger. Ay, se lo llevo. ¿Dónde estás? ¡Ashley! ¡No te preocupes, no te preocupes, no la veo! No, no te desesperes. Ahí está. Ven, Ashley, ven. ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Darra esa cosa se ríen! Uy, para todos. ¡Ay, acá! ¡Morir es vivir! ¡Morir es vivir! ¡Morir es vivir! ¡Morir es vivir, no! ¡Vivan ahí, payasasos! Que miedo, de verdad. Concentracción y equilibrio ya. No dejes que escape. Que no, yo pensé que se escuchara bien el micrófono, ahora últimamente está sonando como... algo así, ¿eh? Vamos Ashley, concentración y equilibrio. Si no, está mejor con mi otro micrófono. No, no creo que no suene. A ver, vamos a cargar esto de acá. Y vamos a cargar esto de acá. Estos payos, eso me asustan. Creo que lo que da más miedo acá es que muera Ashley, o sea, protegerla, ¿no? Es lo que más destraba. ¡Ay, niño, arco, le vamos a Ashley! Esto que me agarró frío. Chato, máquina. Toma por tu carroña. Vamos Ashley, no te asustes. Acá está, ¿no? Es este buen de acá. ¿Vale? Bien, caracho. ¿Creo que puedo subir? No, no puedo subir. Hasta que se murió. Está difícil. ¡Rápido! ¡Payasazo! Muy bien, ahora sí. Primero para agarrarlo de acá, antes de que desaparezca. Ahí está, munición. ¡Spray! ¡Muy bien! La música que da miedo también. Ok, vamos a acomodar esto. Ok, podemos subir por ahí. Muy bien Ashley, acá viene lo difícil. Lo que necesitamos es cargar esto. Van a venir gente con escudo y la van a querer raptar, así que hay que estar bien preparado. Primero el de acá. Cuidado por mí. Ok, ok. Uy, ahí está el payasazo. Nunca va a quedar. Uy, casi lo disparó a ellos. Uy, ahí están estos payasazos ya comenzaron. Acá conviene el otro tranca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rápido Ashley! ¡Suscríbete al canal! 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 también, ¿no? Hierba, está esto de acá, muy bien, sigamos. Mi amigo, el bananero, no, mentira, el buhonero. Tengo esto, tesoro del castillo, no. Capacidad, sí. La pistola se ayuda, la verdad. Pero... Ok, ahora sí. Acá se acaba este capítulo, creo. Muy bien. Espero que se hayan divertido, hayan gozado. No se olviden de dejar su like y su comentario si quieren ver más gameplays de Russian Evil 4 en HD. Ibar. Ok, gracias por todo su apoyo. Se despide, fue su amigo Logan. Hasta luego. Ok. Ok.